Los opositores piden al Tribunal Supremo Electoral que se pronuncie en torno a la Ley de Organizaciones Políticas que ya está siendo tratada por el Legislativo. Hemos enviado a la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral una solicitud a ella y a la Sala Plena para que se pronuncie con carácter previo al tratamiento de la Ley de Organizaciones Políticas sobre la vigencia, el efecto vinculante y el cumplimiento obligatorio que tiene el referéndum del 21 de febrero. ¿Por qué? Porque si la Ley de Organizaciones Políticas es modificada en lo que hace a la vigencia de la primaria y la primaria entra en vigor para la elección de 2019, lo que la ley haría básicamente es legalizar, legitimar y forzar la candidatura del binomio Evo Álvaro, porque la ley establece que el que no va a la primaria no puede presentarse al proceso de elección nacional.